Música Encontramos un lindo lugar ideal para quienes desean rodearse de aire puro, desconectarse de la ciudad y disfrutar unos días entre la naturaleza. Bienvenidos a la cabaña Crasular. Una hermosa casita de adobe que está cimentada en el corazón de la montaña y el bosque en el municipio de Dulce Nombre de María, en Chalatenango. Esta cuenta con una cómoda habitación ideal para parejas. Posee un estilo único y está totalmente equipada para poder hacer de su estancia totalmente agradable. Desde acá podrá apreciar una hermosa vista hacia los cerros vecinos y guardar ese recuerdo de disfrutar en este bello lugar. La cabaña Crasular posee un espacio de cocina donde podrá preparar sus alimentos y, ¿por qué no?, disfrutar de un delicioso café de altura cosechado en la finca de la propiedad. Bueno, nos encontramos en la cabaña que nosotros denominamos como Crasular. Está ubicada en el Cacerío El Manzano, Cantón Ocotal, municipio de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango. Este es un lugar, digamos, muy importante para nosotros y para la gente que nos visita en cuanto a que tiene la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, disfrutar de los sonidos, del silencio que se dan aquí en la zona. Y para ello, pues, contamos con, por el momento, contamos con una cabaña. La tenemos totalmente equipada. Cuenta con lo básico necesario como para pasar, para pasar, digamos, unos días o vacaciones. Nos pueden encontrar en redes sociales como Crasular y, este, ahí pueden encontrar, digamos, la información general que ofrecemos ahí en la cabaña y nos pueden contactar de manera personal. Ahí aparecen, digamos, los puntos de contacto que para darles una mayor información con respecto a nuestro emprendimiento. Este lugar nos ofrece conocer lindas zonas como el Parque Ecológico El Manzano. Una reserva forestal que posee mucha historia. Cerca de acá puede disfrutar de caminatas, ríos y pequeñas cascadas. En la zona también hay otras opciones para poder seguir disfrutando de este bello ambiente de montaña. Dentro del parque se encuentra un área de camping con capacidad para más de 100 personas. Ideal para iglesias y empresas que desean realizar actividades. Nos encontramos a 9 kilómetros de Dulce Nombre de María y estamos a una altura de 1.120 metros sobre el nivel del mar. Aquí, este, nosotros lo que estamos ofreciendo ahorita es una zona de acampar, verdad, este, con una capacidad para más de 100 personas. Este, tenemos también cabañas de madera, verdad, que tienen dos habitaciones cada cabaña. También contamos con un museo, verdad, donde ahí está la historia de la guerra, verdad. Tenemos pozas naturales, verdad, que son del río Ereguán, aguas que bajan de la montaña. También, este, se ofrecen caminatas al Cerro La Tortilla y al Cerro El Candelero. Bueno, hacemos una invitación a todos los que quieran venir a conocer este lugar, verdad. La entrada son dos dólares, este, por persona. Si quieren acampar son tres dólares por persona, las 24 horas. También se rentan, este, tiendas de campaña a seis dólares, sleeping a tres, hamacas a tres, verdad. Y el precio de las cabañas son 50 dólares, vea, son dos habitaciones por cabaña. Y si necesitan solo una habitación, pues son 25 dólares. Tiene su baño con agua caliente, verdad. Y todo lo que necesiten conocer de historia también, aquí también se les puede dar una explicación. Indiscutiblemente, hacer turismo en este hermoso lugar es un gran privilegio. Esperamos que pueda visitarles pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.